¡Bienvenidos a El Rival Más Débil! 200 mil pesos es la cantidad que se puede llevar uno de estos ocho concursantes, pero para lograrlo deberán trabajar en equipo. Siete de ellos se marcharán sin nada, pues en cada ronda irán eliminando al rival más débil. Los invito a conocer al equipo. Cristina, 28 años, ama de casa. Hoy vengo a jugar. Miguel, 20 años, estudiante. Mi pasión es el éxito. Liliana, 35 años, asesor comercial. Vengo a confirmar que la belleza no está peleada con la inteligencia. Oscar, 23 años, mercadólogo. Hoy el dinero se va conmigo. Patricia, 50 años, taiwandoín. Este es el mejor de mis torneos. David, 53 años, comerciante. La competencia es buena, pero yo soy mejor. Gabriela, 21 años, auxiliar de almacén. Para mí perder no es una opción. Octavio, 24 años, politólogo. Mi segundo nombre es ganador. La primera ronda es de tres minutos. Comenzaré por estricto orden alfabético. Es decir, contigo, Cristina. Juguemos a el rival más débil. La primera pregunta vale 500 pesos. Tiempo. Cristina, salud. Elemento que se pierde en la deshidratación. Agua. Correcto. Miguel, decoración. Recipiente hecho para tirar las colillas de un cigarro. Cenicero. Correcto. Liliana, inventos. Material maleable de colores usado en escultura y por los niños para hacer figuritas. Plastilina. Correcto. Oscar, bebida licuada de leche con helado. Empieza con M. Malteada. Correcto. Patricia, moda. Aro pequeño que se lleva en los dedos. Anillo. Correcto. David, negocios. Local específico donde se compran medicamentos. Farmacia. Correcto. Gabriela, educación. Término genérico para la persona que no sabe leer ni escribir. Analfabeta. Correcto. Octavio, agricultura que rechace el uso de sustancias artificiales, orgánica o inorgánica. Orgánica. Correcto. Cristina, viajes. Transporte aéreo en Zacatecas que cuelga de un cable y comunica el cerro de la bufa con el del grillo. Teleférico. Correcto. Miguel, alimentos. Fruto de pulpa roja con semillas negras que llegó a América proveniente de África. Paso. Sandía. Liliana. Folclor. Término coloquial dado en México al trabajo. Empieza con Che. Chamba. Correcto. Oscar. Hogar. Aparato eléctrico con aspas que impulsa el aire de una habitación. Ventilador. Correcto. Patricia. Banco. Correcto. Gabriela. Política. En Roma los más privilegiados eran los patricios o los plebeyos. Patricios. Correcto. Octavio. Cómics. Nombre del coche de Batman. Batimóvil. Correcto. Cristina. Banco. Deportes. Posición en la que juega el futbolista Javier Chicharito Hernández. Delantero. Correcto. Miguel. Belleza. Tipo de daño en el cabello que provoca que las puntas estén abiertas. Empieza con O. Orzuela. Correcto. Liliana. Astrología. Signo del zodíaco cuyo símbolo es una balanza. Libra. Correcto. Oscar. Moda. Tipo de calzado al que supuestamente se parece Italia. Veneciano. Botan. Patricia. Gramática. Primera persona del plural. Paso. Nosotros. David. Historia. Completa la frase. El rey ha muerto. Viva el rey. Correcto. Gabriela. Zona arqueológica maya ubicada a las orillas del mar Caribe. Uxmal o Tulum. Uxmal. Tulum. Octavio. Instrumento musical acústico que por tradición se fabrica en Paracho, Michoacán. Guitarra. Correcto. Cristina. Urbanismo. Conjunto de viviendas populares con patio común. Empieza con V. Vivienda. Vecindad. Miguel. Espectáculo con música popular en vivo y peleas de gallos. Palenque. Correcto. Liliana. Literatura. En el cuento de los hermanos Grimm. ¿Quién mete a la bruja al horno? Hansel o Gretel. Gretel. Correcto. Oscar. Alimentos. Salsa de tomate que se le pone a las papas a la francesa. Catsup. Correcto. Patricia. Computación. Nombre de la flecha en el monitor que es controlada por el mouse. Tiempo. La respuesta es puntero. Si esperaban que los recibiera con una felicitación por su desempeño en la primera ronda por los 13.500 pesos que obtuvieron, no lo merece. Pues el objetivo era alcanzar los 25.000 disponibles. Esa cantidad pasará a la siguiente ronda, pero uno de ustedes no. ¿Quién de ustedes pidió una ambulancia antes de participar? Porque escuchó que venía a salvar dinero. Es su oportunidad para eliminar a el rival más débil. Voten. Liliana es el rival más fuerte al acertar en todas sus preguntas. Patricia es el rival más débil al fallar en una ocasión. ¿Quién será el primer eliminado? Fin de la votación. Revelen su voto. Patricia. Patricia. Oscar. Patricia. Gabriela. Patricia. Oscar. Miguel. Miguel. ¿Por qué Patricia? Simplemente tengo la intuición de que tuvo un rendimiento menor que el mío. Oscar, cuéntame por qué quieres que Patricia sea la primera en salir. Bueno, creo que Patricia pudo haber sido al igual que otro más. No sé. ¿Recuerdas cuál fue su error? No, no recuerdo. Patricia, todo indica que para el equipo este torneo lo perdiste en el primer asalto. Con cuatro votos, tú eres el rival más débil. Te vas. Yo creo que mis compañeros votaron por mí porque se precipitaron. No dieron oportunidad que yo pudiera demostrar a lo que yo vine. Segunda ronda. Llevan acumulados 13.500 de los 25.000 pesos disponibles. Quedan siete de ustedes. Quitaré diez segundos al reloj y comienzo por el rival más fuerte de la ronda anterior. Esa eres tú, Liliana. Juguemos a... El rival más débil. Tiempo. Liliana, medicina, cama portátil para transportar heridos. Camilla. Correcto. Oscar, televisión, boxeador mexicano que participó en el reality show La Isla, conocido como El Travieso... El Travieso Arce. Correcto. David, danza, género de baile estadounidense característico de los años 20. Empieza con Che. Cha, Cha, Cha. Charleston. Gabriela, sociedad, acrónimo de la procuraduría que protege en México al consumidor. Prosecco. Correcto. Octavio, geografía, país con el que se asocia la navaja multiusos. Suiza. Correcto. Cristina, cine. Pitufo que lleva una flor en el gorro y constantemente ve su reflejo en un espejo. Filósofo o vanidoso. Vanidoso. Correcto. Miguel, ortografía de acuerdo a su acentuación, clasificación de la palabra lápiz. Grave. Correcto. Liliana, internet, espacio personalizado en Facebook donde los usuarios escriben sus comentarios. Perfil. Muro. Oscar, nombre genérico de los juegos a los que pertenecen el turista y las damas chinas. Juegos de mesa. Correcto. David, zoología, reptil cuya principal habilidad es la de mimetizarse con su entorno. Lagartija. Camaleón. Gabriela, moda, calzado que se usa en época de calor que deja los dedos al descubierto empieza con ese. Sandalia. Correcto. Octavio, acción de pasar textos de un idioma a otro diferente. Traducir. Correcto. Cristina. Banco. Oficios. Persona encargada de enterrar difuntos en un cementerio. Enterrador. Correcto. Miguel, inventos. Término dado a la cubierta de cristal de un reloj. Carcasa. Carátula. Liliana, bebidas. Té que se produce principalmente en China, manzanilla o verde. Verde. Correcto. Oscar, folclor, completa la frase, no hay peor lucha. Que la que no se hace. Correcto. David, negocios, documento firmado con la promesa de aportar dinero en un plazo para liquidar una deuda. Pagaré. Correcto. Gabriela, tecnología, libro didáctico con instrucciones de uso para un aparato eléctrico. Instructivo. Correcto. Octavio, nutrición, sustancias de las que están libres todos los alimentos. Intentos orgánicos, empieza con Q. Químicos. Correcto. Cristina, anatomía, término dado a las líneas que tenemos en las yemas de los dedos. Huellas dactilares. Correcto. Miguel, gastronomía, sustancia que se añade a la leche para que se solidifique en queso, cuajo o grenetina. Cuajo. Correcto. Liliana, derecho, máximo número de horas que puede estar un detenido en el torito por sobrepasar los grados de alcohol. 72. 36 horas. Oscar, pasatiempo, término dado al paseo que se realiza al aire libre montando a caballo. Calope. Cabalgata. David, salud, aceite usado como laxante empieza con R. Recino. Correcto. Gabriel, astronáutica, primera nave espacial que llevó al hombre a la luna. Apolo. Seguramente tenían la intención de esperar una cadena de respuestas correctas para bancar grandes cantidades de dinero. Pero con este desempeño, no les queda más que conformarse con los 9.500 pesos de los 25.000 disponibles. Esa cantidad pasará a la siguiente ronda, pero uno de ustedes no. Si la ignorancia fuera locura, ¿quién de ustedes viviría en el manicomio? Es su oportunidad para eliminar a el rival más débil. Voten. El rival más fuerte es Cristina, al contestar correctamente a todas sus preguntas. Con dos aciertos, David es el rival más débil. ¿Quién será el siguiente en salir? Fin de la votación. Revelen su voto. David. 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 Liliana. David. ¿Qué fue lo que motivó tu voto por David? Estaba contando sus errores y... Esto en un ámbito más personal quisiera que se fuera ya. Liliana. ¿Por qué David? Porque tuvo dos errores, como yo, pero yo banqué dos veces. David, al parecer este equipo te quiere recordar que en la vida nadie te quita lo bailado. Y al compás de seis votos, tú eres el rival más débil. Te vas. Yo no considero que haya sido el rival más débil. Simplemente fueron dos equivocaciones por falta de concentración. ¿Cambiará de estrategia el equipo para lograr el objetivo de los 25 mil pesos en la siguiente ronda? Quédese y descúbralo conmigo aquí en El Rival Más Débil. Tercera ronda. Llevan acumulados 23 mil de los 50 mil pesos disponibles. Quedan seis de ustedes. Diez segundos menos al reloj. Comenzaré por el rival más fuerte de la ronda anterior. Esa eres tú, Cristina. Juguemos a El Rival Más Débil. Tiempo. Cristina, famosos. Según la revista Time, cantante que es el segundo ícono más influyente en la década. Lady Gaga o Justin Bieber. Lady Gaga. Correcto. Miguel, botánica, flor blanca que crece en los naranjos. Tulipán. De azar. Liliana, idioma, significado en español de la palabra latina lux. Parece. Luz. Oscar, simbología, además de blanco y azul, color que aparece en la bandera de Francia. Rojo. Correcto. Gabriela, televisión, programa de Azteca 13 en el que Sabina Berman entrevista a celebridades. Empieza con S. Pasa. Shalalá. Octavio, ecología, nombre dado al proceso de destrucción de los bosques. Deforestación. Correcto. Cristina, sociedad, siglas en inglés del Buró Federal de Investigación Estadounidense. Dea. FBI. Miguel, viajes, vocablo para el fuego encendido al aire libre durante una excursión. Fogata. Correcto. Liliana, educación, acción de aprobar una materia con buen promedio sin presentar examen final. Exentar. Correcto. Oscar, zoología, tipo de insecto cuyos huevos son la base del platillo conocido como escamoles. Insecto. Hormigas. Gabriela, agricultura, término dado al plantillo de maíz. Milpa. Correcto. Octavio, música, según la canción de Silvio Rodríguez, color del unicornio que se le perdió. Blanco. Azul. Cristina, biología, proceso para obtener un organismo derivado de otro genéticamente igual. Empieza con C. Planación. Correcto. Miguel, procedimiento que se sigue en las ciencias para llegar al conocimiento. Método. Correcto. Liliana, historia, país en el que del siglo XIV al XVII ejerció poder imperial a la dinastía Ming. China. Correcto. Oscar, costumbres, a la persona que sabe hacer muchas cosas diferentes se le dice estuche de... Monerías. Correcto. Gabriela, nutrición. Cultivos que al ser añadidos en la elaboración de los quesos suizos les provocan huecos, bacterianos o gaseosos. Bacterianos. Correcto. Octavio, matemáticas, raíz cúbica de 27. Tres. Correcto. Cristina, urbanismo, nombre de cada una de las calles que forman los lados de una manzana. Cuadras. Correcto. Miguel, moda, trozo de hilo que se pone en la aguja para coser. Empieza con H. Ojalá. Hebra. Liliana, hasta tiempo. Hasta este momento las intenciones de alcanzar el objetivo de los 25 mil pesos disponibles han brillado por su ausencia, equipo. Lo que sí han logrado es destacarse por su mal desempeño y lo confirman los 4 mil 500 pesos obtenidos en esta ronda. Esos 4 mil 500 pasarán a la siguiente ronda, pero uno de ustedes no. Si, como dicen, todas las cosas se parecen a su dueño, ¿quién de ustedes solo tiene libros con las páginas en blanco? Es su oportunidad para eliminar a... El rival más débil. Vótenlo. Por segunda vez consecutiva, Cristina es el rival más fuerte. De acuerdo a las estadísticas, el rival más débil es Miguel. ¿Lo eliminarán? Fin de la votación. Revelen su voto. Oscar. Oscar. Miguel. Octavio. ¿Qué desapruebas del desempeño de Oscar? El tiempo que se tardó en pronunciar las respuestas. Miguel. ¿Cómo es que votaste por Oscar? Simplemente fue el error que se me vino a la mente. No lo recuerdo exactamente, pero lamentablemente fue Oscar. Oscar, al comienzo del juego aseguraste que hoy el dinero se iba contigo. Pero todo indica que el equipo decidió que el dinero se queda, pero tú no. Con cuatro votos, tú eres el rival más débil. Te vas. Yo creo que mis compañeros votaron por mí simplemente porque soy una persona muy inteligente y se nota eso. Entonces, yo no era el rival más débil y a pesar de eso votaron por mí. Cuarta ronda. Llevan acumulados 27.500 de los 75.000 pesos disponibles. Quedan cinco de ustedes. Quitaré 10 segundos al reloj y comienzo por el rival más fuerte de la ronda anterior. Esa eres otra vez tú, Cristina. Juguemos a el rival más débil. Tiempo. Cristina. Astronomía. Tipo de eclipse que no es anular ni parcial. Total. Correcto. Miguel. Transporte público además del metro al que se puede accesar con la tarjeta multimodal del Distrito Federal. Metrobús. Correcto. Liliana de Cortes, mascota de los Juegos Panamericanos 2011 que representaba un agave azul. Wichi o Gabo. Wichi. Gabo. Gabriela. Famosos. Apelativo con el que se conoce al cantante José José. El príncipe de la canción. Correcto. Octavio. Ecología. Elemento ambiental por el que es causada la erosión eólica. Aire. Correcto. Cristina. Bebidas. Aguardiente de caña típico de Michoacán. Empieza con Che. Chamisal. Charanda. Miguel. Belleza. Cosmético utilizado para hacer una línea de color donde nacen las pestañas. Delineador. Correcto. Liliana. Costumbres. Término con el que también se le conoce al cliché. Típico. Lugar común. Gabriela. Gastronomía. Postre de origen italiano a base de huevo batido con azúcar que lleva café y cocoa en polvo. Compota. Tiramisú. Octavio. Danza. Baile popular del Istmo de Tehuantepec. Sandunga o zapateado. Sandunga. Correcto. Cristina. Folclor. Según el refrán, ¿de qué está hecho el asadón en casa del herrero? Tepalo. Correcto. Miguel. Medicina. Término dado a los medicamentos que producen sueño. Somnolientos. Somnífero. Liliana. Profesión de la cual Philip Cutler es considerado padre. Empieza con M. M. Medicina. Mercadotecnia. Gabriela. Química. Nombre del metal rojizo resultado de mezclar cobre con estaño. Bronze. Correcto. Octavio. Pasatiempo que consiste en criar peces y organismos marinos bajo condiciones controladas. Preservar. Acuariofilia. Cristina. Anatomía. Estructura del ojo conformada por células llamadas conos y bastones. Cornea. Retina. Miguel. Literatura. Según la iliada, mujer cuyo rapto desencadenó la guerra de Troya. Elena de Troya. Correcto. Liliana. Juegos. Año en el que se empezó a practicar el gocha en México. 1987 o 1997. 1997. Tiempo. La respuesta correcta es 1987. ¿Qué equipo tan solidario? Si uno contesta mal, el otro también lo hace. Por eso de los 25 mil pesos disponibles, consiguieron la significativa cantidad de 2 mil. Ese dinero pasará a la siguiente ronda, pero uno de ustedes no. Si el conocimiento nos diera alas, ¿quién de ustedes tendría los pies pegados al suelo? Es su oportunidad para eliminar a el rival más débil. Voten. Miguel es el rival más fuerte al haber acertado en tres ocasiones. El rival más débil es Liliana, al no responder correctamente en ninguna ocasión. Descubra quién será eliminado cuando regresemos a El Rival Más Débil. Fin de la votación. Revelen su voto. Liliana. Liliana. Cristina. Liliana. Liliana. Gabriela, comparte con nosotros el porqué de tu voto por Liliana. En esta ronda la sentí un poco más insegura que en otras rondas. La noté titubear al momento de contestar y esto nos costó tiempo a todo el equipo. Cristina, ¿por qué eliminar a Liliana? Tuvo varios errores que dañaron a las cadenas que llevaba el equipo. Liliana, al parecer este equipo fue generoso contigo y quiere evitarte la pena de que vuelvas a equivocarte. Por unanimidad, eres el rival más débil. Te vas. Yo creo que mis compañeros votaron por mí porque se sintieron amenazados de mis conocimientos y tuvieron temor de llegar conmigo a una ronda más adelante. Quinta ronda. Llevan acumulados 29.500 de los 100.000 pesos disponibles. Quedan cuatro de ustedes. Diez segundos menos al reloj. Comenzaré por el rival más fuerte de la ronda anterior. Ese eres tú, Miguel. Juguemos a... El rival más débil. Tiempo. Miguel, lenguaje. Nombre para las palabras que se escriben diferente pero se pronuncian de la misma manera. Homónimos. Homófonas. Gabriela, sociedad. Mes en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Marzo. Correcto. Octavio, derecho. Institución encargada de dar fe a los nacimientos, matrimonios y defunciones. Registro civil. Correcto. Cristina, zoología. Insecto cuyo canto nocturno tiene la misma longitud de onda que la distancia entre dos oídos humanos. Empieza con G. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Zoología. Insecto cuyo canto nocturno tiene la misma longitud de onda que la distancia entre los dos oídos humanos. Empieza con G. Grillo. Correcto. Miguel, deportes. Campeón de la edición 46 del Super Bowl jugado en Indianapolis en el 2012. Los Patriotas. Nueva York. Gabriela, gramática. Antónimo de reverso. Anverso. Correcto. Octavio, pintor y escultor colombiano cuya obra fue exhibida en Bellas Artes en el 2012 para conmemorar sus 80 años. Botero. Correcto. Cristina, fisiología. El óvulo occipital del cerebro se ocupa de la visión o del olfato. De la visión. Correcto. Miguel, computación. Unidad de medida del almacenamiento de información cuyo símbolo es PB. Ram. Petabyte. Gabriela, urbanismo. Letreros exteriores en los cines que anuncian los nombres de las películas. Carterera. Marquesinas. Octavio, hogar. Término con el que también se le llama la mecha de una vela. Flama. Babilo. Cristina, lenguaje. Prefijo de origen griego que significa excesivo. Empieza con H. Hiper. Correcto. Miguel, ocultismo. Tipo de juguetes a los que se les clavan alfileres en los ritos del vudú. Muñeco vudú. Correcto. Banco. Gabriela, historia. Benito Juárez aprobó entre 1855 y 1859 las leyes de... Reforma. Correcto. Octavio, música. Stradivarius fue célebre por fabricar flautas o violines. Violines. Correcto. Cristina, oceanografía. Enorme extensión de agua salada que puede contener varios mares. ¡Tiempo! La respuesta es océano. Me gustaría alentarlos a seguir en la lucha, a no perder la fe en sí mismos. Pero a estas alturas del juego queda claro que su capacidad no da para mucho más. Como muestra, los seis mil pesos de los veinticinco mil disponibles. Esa cantidad pasará a la siguiente ronda, pero uno de ustedes no. ¿Quién de ustedes cree que Gazpacho es el papá de Pinocho? Es su oportunidad para eliminar a... El rival más débil. Vóten. Por tercera ocasión en el juego, el rival más fuerte es Cristina, al no fallar en ninguna de sus respuestas. Al contestar incorrectamente a tres preguntas, el rival más débil es Miguel. ¿Seguirá en el juego a pesar de su desempeño? Fin de la votación. Revelen su voto. Gabriela. Cristina. Miguel. Miguel. Octavio, ¿qué no te gustó del desempeño de Miguel? No bancó y se equivocó más veces que yo. Gabriela, ¿cómo justificas tu voto por Miguel? De los que estamos participando, Miguel fue quien tuvo más errores y efectivamente no bancó. Miguel, ¿nos puedes recordar qué fue lo que te hizo venir a este juego? La suerte, la diversión y la gloria, me parece. Y por eso, este equipo espera que al menos te hayas divertido. Porque ni la suerte te ayudó a alcanzar la gloria. Con dos votos, tú eres el rival más débil. Te vas. La verdad, las preguntas para mí no fueron tan difíciles. Más bien, fueron los nervios que me traicionaron todo el tiempo. Sexta ronda, llevan acumulados 35.500 de los 125.000 pesos disponibles. Quedan tres de ustedes. Quitaré 10 segundos al reloj. Comenzaré por el rival más fuerte de la ronda anterior. Esa eres tú, Cristina. Juguemos a el rival más débil. Tiempo. Cristina, término en inglés para el sistema de proyección de cine cuyo significado en español es máxima imagen. High definition. IMAX. Gabriela, alimentos. Dulce hecho de mantequilla y chocolate espolvoreado con cacao y forma de bola. Empieza con té. Paso. Trufa. Octavio, geografía. En España, nombre con el que también es llamado el País Vasco. Paso. Euskadi. Cristina, agricultura. Término genérico de las frutas que se cosechan solo una vez al año. De temporada. Correcto. Gabriela, famosos. El epitafio, cada quien su propio demonio está en la tumba de Kurt Cobain o Jim Morrison. Jim Morrison. Correcto. Banco. Octavio. Banco. Oficios. Persona sin carrera médica que asiste a las mujeres próximas a dar a luz. Partera. Correcto. Cristina, transportes. A lo largo de una estación del metro por la que se abordan los vagones. Andén. Correcto. Gabriela. Banco. Hogar. Silla cuyas patas descansan sobre dos arcos. Mesadora. Correcto. Octavio, gastronomía. Acción de deshacer los grumos de la harina pasándola por una coladera. Polar. Cernir. Cristina, zoología. Especie de primate de Madagascar que recibe su nombre por los espíritus de la mitología romana. Orangután. Lemur. Gabriela. Internet. Videojuego digital cuyos personajes son unos pájaros que intentan recuperar lo robado por unos cerdos. Angry Birds. Correcto. Octavio. Escultura. Acabado contrario al alto relieve. Bajo relieve. Correcto. Cristina, botánica. Árbol cuya madera oscura es utilizada para fabricar las teclas negras del piano. Roble. Ébano. Gabriel, antropología, grupo indígena de la Sierra de Jalisco y Nayarit caracterizados por su artesanía de Shakira. Coras. Huicholes. Octavio, literatura, bestseller, erótico del 2011 cuya trilogía ha vendido más de tiempo. No pude terminar esa pregunta. Equipo, no se preocupen. Pronto acabará el desgaste que les ha provocado cometer tantos errores. En esta ronda obtuvieron simplemente 3,500 pesos de los 25,000 disponibles. Ese dinero pasará a la siguiente ronda, pero uno de ustedes no. Es su oportunidad para eliminar a el rival más débil. Voten. Con el menor número de errores, Gabriela es el rival más fuerte. En un giro inesperado, Cristina es el rival más débil. ¿Logrará pasar a la siguiente ronda? Fin de la votación. Revelen su voto. Gabriela. Octavio. Gabriela. Octavio, ¿por qué no quieres que Gabriela llegue a la ronda final? Es mera cuestión de género. Creo que en la final estaría bien que estuviéramos un hombre y una mujer. Fue por el azar, más que nada. Cristina, ¿por qué eliminar a Gabriela? Porque tuvo varios errores que costaron en la recuperación de dinero del equipo. Gabriela, a pesar de que no fuiste el rival más débil de la ronda, el equipo decidió borrar tus aspiraciones de triunfo. Con dos votos. Tú eres el rival más débil. Te vas. Yo siento que votaron por mí porque me notaron nerviosa, pero a la vez sabían que era un rival más fuerte que ellos. Séptima ronda. Llevan acumulados 39 mil de los 150 mil pesos disponibles. Cristina y Octavio lograron eliminar a todos sus adversarios. Tendrán 90 segundos en el reloj. El dinero que acumulen lo duplicaré y lo sumaré a la cantidad total. En esta ronda, el monto máximo a obtener es de 50 mil pesos. Eliminaron al rival más fuerte de la ronda anterior. Así que comenzaré contigo, Octavio. ¡Juguemos a el rival más débil! ¡Tiempo! Octavio, meteorología, acción y efecto de derretir la nieve. Deshielar. Correcto. Cristina, tecnología, dispositivo en una cámara fotográfica con el que las imágenes se acercan y se alejan. ¡Zoom! Correcto. Octavio, cine, actor que en el 2012 protagonizó la cinta Hitchcock, personificando al controvertido director. ¡Paso! Anthony Hopkins. Cristina, computación, siglas en inglés para denominar al cerebro de una computadora. ¡CPU! Correcto. Octavio, inventos, acrónimo del dispositivo que genera un haz de luz cuyo nombre es Light Amplification by Simulated Emission of Radiation. Flash. Láser. Cristina, arquitectura, en una construcción, acto de echar cemento sobre un ensamblado de varilla. Enjarrar. Colado. Octavio, ciencia que estudia las técnicas necesarias para obtener una producción sostenible de los pastos. Paz. Paz y cultura. Cristina, economía, siglas en inglés del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. T-L-S. Nafta. Octavio, música, grupo de rock mexicano cuyo vocalista es León Larregui. Soy. Correcto. Cristina, acrónimo que es tiempo. No pude terminar esta pregunta. Octavio y Cristina, obtuvieron 1,500 pesos. Duplicaré esta cantidad y la sumaré al monto acumulado. Esto significa que esta noche el total es de 42,000 pesos. La sede éxito de nuestros concursantes es grande, pero ¿a cuál de ellos lo llevará al triunfo? Quédese conmigo aquí en El Rival Más Débil. Comparta con nosotros quién para ustedes es El Rival Más Débil. Hágalo por Facebook o Twitter. Ya regresamos. Gracias. Llegamos a la ronda final. Les haré cinco preguntas a cada uno alternadamente. El que conteste correctamente la mayor cantidad de preguntas obtiene el triunfo. Simple y claro. Cristina y Octavio, por los 42,000 pesos de esta noche juguemos a El Rival Más Débil. Cristina, en la ronda anterior fuiste el rival más fuerte. ¿Puedo comenzar contigo o con Octavio? Tú decides. Conmigo. Cristina. En música. Ejecutante y compositor austríaco del siglo XVIII. que fue organista de la capilla arzobispal de Salzburgo, quien a los cinco años ya componía sus primeras obras y es autor de óperas como Don Giovanni y La flauta mágica. Amadeus Mozart. La respuesta es correcta. Octavio, en deportes. Nombre oficial del sistema de desempate implementado por primera vez en la Eurocopa de 1996 y posteriormente en un Mundial de Francia, el cual consiste en que el primer equipo en anotar durante el tiempo extra obtiene la victoria. Gol de oro. La respuesta es correcta. Cristina, en Internet, anglicismo para la persona experta en informática a través de Internet y que de forma anónima altera información de otras computadoras. La respuesta es correcta. Octavio, en pintura. Título del autorretrato de Frida Kahlo, donde la artista aparece tomada de la mano de sí misma. ¿El reflejo? La respuesta es incorrecta. La correcta es las dos Fridas. Cristina, en literatura, escritora británica autora de una exitosa saga sobre un joven mago, quien lanzó en el 2012 un libro para adultos titulado The Casual Vacancy. J.K. Rowling. La respuesta es correcta. Octavio, en zoología. Nombre común del buitre que habita en los Andes, el cual está considerado como una de las aves voladoras más grandes del mundo. Cóndor. La respuesta es correcta. Cristina, en ocultismo, término que en vasco significa prado del carbón, el cual se utiliza para nombrar a las reuniones nocturnas de hechiceros y brujas. Zabat. La respuesta es incorrecta. La correcta es aquelarre. Octavio, en política, exmandatario brasileño que inició como obrero metalúrgico y sindicalista, el cual fue elegido en el 2010 como el líder más influyente del mundo por la revista Time. Luis Ignacio Lula da Silva. La respuesta es correcta. Cristina, en filosofía. Sistema cuyo nombre fue creado por Tomás Moro, el cual significa lugar que no existe y basado en una sociedad perfecta y, por lo tanto, imposible. No sé. La respuesta es... Utopía. Octavio, si quieres ganar el juego, deberás contestar correctamente a tu pregunta. De lo contrario, iremos a muerte súbita. Así que por los 42 mil pesos de esta noche, la pregunta es... Octavio, en educación. Institución fundada en 1257 con el nombre de... Comunidad de estudiantes indigentes de teología, que actualmente es la universidad más importante de París. Universidad de Notre Dame. La respuesta es... Incorrecta. La correcta es... Sorbona. Cristina y Octavio, tenemos un empate y iremos a muerte súbita hasta obtener un ganador. Las preguntas continuarán alternadamente. Cristina, si contestas acertadamente a tu pregunta, entonces Octavio deberá contestar correctamente a la suya, o de lo contrario, perderá. Si tú contestas incorrectamente a tu pregunta y Octavio contesta acertadamente a la suya, entonces él ganará. Así que Cristina y Octavio, por los 42 mil pesos de esta noche, juguemos a muerte súbita. Cristina, en gastronomía. Bocadillo preparado con una salchicha recubierta de harina frita, ensartada en un palo y acompañada con catsup y mostaza. Banderilla. La respuesta es... Correcta. Octavio, si quieres permanecer en el juego, deberás contestar correctamente a tu pregunta. De lo contrario, Cristina habrá ganado. Así que por los 42 mil pesos de esta noche, la pregunta es... En literatura, cuento de Charles Perrault acerca del hijo de un molinero que gracias a la astucia de su mascota, se hace pasar por el marqués de Carabás. ¿El lazarillo de Tornés? La respuesta es... Incorrecta. La correcta es el gato con botas. Cristina, esta noche te vas a casa con 42 mil pesos. Octavio, tú simplemente te vas. Soy Lola Cortés. Nos veremos próximamente en una emisión más de... El rival más débil. Hasta pronto. Yo como ganadora me siento muy feliz, muy satisfecha de haber triunfado en este juego. A pesar de que mis contrincantes eran muy fuertes, al final salí triunfadora. Lola Cortés. Unicexsia. CC por Antarctica Films Argentina